Cuando los siete artículos del milenio se junten de nuevo, el faraón regresará del otro mundo. Oigan, ¿quién es ese chico que está sentado junto a la ventana? ¿Quién es él? ¿Tu nombre es Saigami? ¿Ya escuchaste la noticia? ¿Dónde estoy? Todos los artículos desaparecieron. La única persona en el mundo elegida, como el vocero del faraón, es Yugi Moto. Te devolveré lo que más atesoras. ¿Una pieza del rompecabezas? Permíteme mostrarte un nuevo mundo. Donde tú y yo tendremos un duelo. Tú eres el contenedor del faraón, Yugi Moto. Y no saldrás nunca de esta dimensión. Jamás, ¡yo lucharé por mis amigos! ¡Mi turno! ¡Vamos, mago oscuro! ¿En verdad crees que esos poderes funcionarán contra mí? Haré que te retractes de tus palabras. ¡Último dragón Neo de ojos azules! Yugi Moto, el lado oscuro de las dimensiones. Yugi Moto, ahora tendremos nuestro duelo.